En Telemedellín hay más tiempo fuera, por eso nos vemos este jueves a las 6 de la tarde. Y vamos a tener un invitado especialísimo, divertidísimo, además muy talentoso y reconocido. Diego Trujillo va a estar con nosotros hablándonos de su obra, ¡qué desgracia tan infinita! Para que no se lo vayan a perder, es buena, es buena. Tienen que verse el programa, así que ya saben que tienen una cita en tiempo fuera de Telemedellín. 20 años con vos. ¡Gracias!